Hey, cabrona, jeje, jeje, baby tutti, the only baby tutti in the barrier, that's right, that's right Ya llego el mas hijo de puta, el que se cule a tu madre cuando tu te vas de puta Culera, a mi no me vas a ser pendeal, estupida que tu te crees, chinga tu madre y de paso también tu padre Me vale madre lo que pienses perra, todo me vale madre, así es perra, todo me vale madre Me hartas perra que no te has dado cuenta, ha pasado un verbo de tiempo y yo sigo aquí en la meta Me sobran y me sobran un verbo, no tragas la pendeja tu sabes que es bien cierto No te escogí por buena, eso es solo por fuera, por dentro estás jodida, come on, no estás tan buena Cabrona, don't be the fucking stupid, keep making him a fool when I beat it just to prove it Tu novio está pendejo que no se ha dado cuenta de la puta que tiene y no una mujer buena Idiota, dumb as motherfucker, open your eyes is stupid, can't tell she's just a hoe I can't do much better and I told you what's before, I beat it just a bitch and I ain't looking for You made a plastic, there I just replaced y no voy a regresar a lo que tiro una vez Basura, así es como te llamas de aquí en adelante, tú también tu mama Perra, estúpida, pendeja, maldita, malnacida, tu madre, hija de perra Gracias por ver el video